Tarde para amarme, ya no busques mi perdón Ruegas por mis besos, mis caricias, mi aburrición Tarde para amarme, no despiertes con pasión Fuiste el primero en mi vida, ahora no Y yo lo que vi, toda mi vida por ti A solas de mi cuarto por ti esperaba En la casa vacía, se desangraba el amor Y no comprendí que el trabajo te enloquecía Hasta que un día por fin, el destino labró Y abrió las puertas a la verdad que no esperaba Yulí, directo al corazón